O sea, de verdad, no saben cuánto quiero a esta niña, a Romina Marcos, que es la hija de Niurka. Está en una obra de teatro que se llama La Mil Amores, que también es donde ayer decíamos que está el hijo de Edith Márquez. Es la misma obra. Se presenta por Coyoacán, no se la pierdan, chéquenlo. Y este fin de semana fue Niurka a ver la obra y esto fue lo que pasa. ¿Qué obra, Niurka? Romina, hija de Niurka Marcos, se integró a la puesta en escena a La Mil Amores, teniendo como madrina a su madre. Y ahí la actriz, bailarina y cantante cubana aseguró ser muy exigente con sus hijos para su formación profesional. Claro, tienen que inversión sobre inversión. De lo que ganas, inviertes para tu superación, para prepararte, para perfeccionarte. Y aunque sean chicos, o sea, aunque sean... Emilio es un niño todavía. Romina ya es una mujer, pero igual se prepara, igual se preocupa, igual está tomando clases de un instrumento. Igual está en esto, en aquello, en lo otro, está en todos lados. O sea, no le dice que no da nada. Y pues sí, esas cosas de muchas maneras, pues se maman, ¿no? La constancia, la perseverancia. En el trabajo son muy trabajadores los dos. Bueno, los tres. Lo que pasa es que los dos artistas son Romina y Emilio. Mis tres hijos han sido, gracias a Dios, buenos estudiantes. Por último, Niurka compartió su opinión acerca del musical La Mil Amores, con el cual se identifica. Pero me encanta el nombre, para empezar, porque yo me identifico mucho con eso. Pues yo nací para dar amor y para vivir. Entonces yo sí me puedo catalogar como La Mil Amores. No me refiero solamente a amor de amores, de hombres. Me refiero a todo. Yo nací para dar amor. Yo doy amor a la persona, a los hombres, a la mujer, al ser humano, al ser vivo, a las plantas, a los animales, a mis amigos, a mis enemigos. Para Blabla Show, Nash Isneros. Es una súper mamá, ¿eh? Y Juanito Osorio también. Yo creo que Juanito es papá nada más de Emilio. Pero son súper papás con los chavos, ¿eh? La verdad, Romina es súper talentosa. Y es verdad lo que dice Niurka. Todo el tiempo se está preparando. Todo el tiempo está estudiando algo más. Ahorita está tomando clases para hacer como canciones. Y ella tocarlas. Canta espectacular. Tiene su blog en YouTube, que tú me has dicho que es buenísimo y tiene muy buenos números, ¿no? Y además actúa, o sea, muy completa. Son súper chambeadores. Eso es lo que les ha inculcado Niurka. Son bien, bien trabajadores.